Los de Saltero, así cantamos con mucho sentimiento nuestra música ecuatoriana que dicen mis seguidores. Gracias a la familia Chukutar con Chacha de Chachalito y a la orquesta, los primos porras del señor Mario Porras estuvieron lo máximo. No sé lo que voy a hacer en mi amargura, no sé lo que voy a hacer en mi amargura. Chukutar con Chachalito y a la orquesta, los primos porras del señor Mario Porras hubiera un Con asterito, a dos de ire, seis de y solito